Ryan García tiene rival y fecha confirmada, también sede. El boxeador de California, quien está bajo contrato con Golden Boy Promotions, peleará este próximo 9 de abril ante Manuel Tagó, un boxeador ganés sumamente limitado para lo que es Ryan o lo que aparentan vendernos de él. Isaac Cruz no se medirá ante el boxeador del Canelo Team, al parecer y como van las cosas, tendremos que esperar y bastante para verlos arriba de un ring a ambos, aunque el Pitbull les llegó una oportunidad bastante buena, difícil de rechazar, aunque él no es quien tome la última decisión. El boxeo es un gran negocio como todo deporte y vemos estrellas de las redes sociales como Jack Paul retando boxeadores como Canelo, vemos también a Logan Paul peleando ante Floyd Mayweather y aunque el año pasado fue muy bueno en cuanto a combates competitivos, para este 2022 queremos ver mucho más. El pasado 5 de diciembre en el Stipplus Center nació una nueva estrella orgánica, sin mucha publicidad ni una gran masa de seguidores en redes sociales. En ese momento Isaac Cruz se convirtió en el héroe de muchísimos fanáticos, yendo de punto a pelear en casa del local y saliendo aplaudido por todo el estadio. Es algo que solamente logran los boxeadores que generan esa empatía con el público. Cruz se ganó el respeto del mismo Floyd Mayweather, Gerbonta Davis y millones de mexicanos. Su fama creció de golpe y ahí todos empezaron a desafiarlo. En exclusiva para boxeo mundial Isaac Cruz retó a Ryan García para medirse este mismo año hasta en el patio de su casa, lo llamó peleador de redes sociales y dijo muchísimas cosas más, buscando amarrar una pelea a la cual, como dije antes, será muy difícil de llevar a cabo. Ryan tiene un oponente confirmado, mientras que el nuevo querentón del boxeo, Pitbull Cruz, se encuentra enfocado en cerrar su próxima pelea. Al brindar semejante combate y lograr el cariño de millones, les aseguro que el próximo oponente del Pitbull será uno de calidad, y ya existe uno que desafió al oriundo de la Ciudad de México. Jojo Díaz viene de una derrota contundente en las tarjetas ante Devin Haney. Díaz es un boxeador frontal que le gusta el intercambio y regalarles a los fanáticos buenas peleas, y es por eso que él mismo se ofreció para ser el próximo oponente del Pitbull, y lo dejó saber mediante su cuenta de Twitter. Me encantaría pelear contra Isaac Cruz a continuación. Joseph Díaz viene de una derrota contundente en las tarjetas ante Devin Haney. Jojo Díaz es un boxeador frontal que le gusta el intercambio y regalarles a los fanáticos buenas peleas, y es por eso que él mismo se ofreció para ser el próximo oponente del Pitbull, y lo dejó saber mediante su cuenta de Twitter. Me encantaría pelear contra Isaac Cruz a continuación, dijo el ex monarca de las 130 libras. Una pelea entre Jojo Díaz e Isaac Cruz podría ser mucho mejor de lo que imaginamos. Dos boxeadores de estilo aguerrido, sin nada que perder y mucho para ganar. El que salga victorioso podría medirse ante Ryan García, como Golden Boy Promotions lo tenía contemplado con Jojo Díaz antes de que Ryan se bajara del combate. Detalles pormenores son los que se interponen en el medio. Golden Boy Promotions trabaja exclusivamente con Dazón, mientras que Isaac Cruz está con PBC, y como sabemos desde hace tiempo es muy difícil cerrar peleas entre distintas promotoras. Claro está el ejemplo de Top Rank con Premier Boxing Champion, tienen a los dos mejores pesos welter, y no se ponen de acuerdo para poder llevar a cabo una pelea que esperamos hace años. La pelota está en la cancha de Manny Pacquiao Promotions, quien buscará seguramente un oponente digno para Isaac Cruz a continuación. Este reto de Díaz para Cruz suena muy pero muy interesante, es una pelea que valdría la pena ver por el estilo de ambos, y porque Cruz está creciendo boxísticamente, y el choque en sí podría aportarle muchísima experiencia. Pero como dije, por ahora sigue siendo todo humo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!